Bienvenido a un nuevo tutorial en el que te voy a mostrar detalladamente cómo instalar el sistema de elevación para puertas dobles DTC Top Stays de la serie ST, para gabinetes con puertas que abren de forma vertical. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace para descargar el instructivo completo de este raje en formato PDF. El montaje de nuestro herraje lo vamos a hacer en un mueble que mide 900 milímetros de ancho por 800 milímetros de alto por 300 milímetros de profundidad. Las puertas son simétricas, es decir, ambas miden lo mismo y son un poco más pequeñas que el ancho y el alto del mueble. En nuestro caso miden cada una 896 milímetros de ancho por 397 milímetros de alto. Con esta medida de puertas tendremos una luz a lo vertical entre ambas de 2 milímetros de altura e igualmente 2 milímetros con respecto al borde superior e inferior del mueble. En cuanto a lo ancho, nuestras puertas tendrán una diferencia de 2 milímetros a cada lado con respecto al borde lateral del mueble. El material de fabricación de este gabinete es MDF melamínico de 18 milímetros de grosor con cantos en PVC de 1 milímetro de espesor. Los materiales y herramientas necesarias para la instalación del sistema de elevación DTC Top Stays ST son Un kit Top Stays ST Un lápiz de grafito Un flexómetro o cinta métrica en milímetros Una escuadra y la plantilla de instalación DTC Un taladro de estornillador Una broca de 5 milímetros de diámetro Una broca Forstner de 35 milímetros de diámetro Tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada Cuando adquieres un kit DTC Top Stays de la serie ST para gabinetes elevados con puertas dobles te deberás fijar en la etiqueta donde te muestra el rango de altura del gabinete que en este caso es de 730 a 799 milímetros Por otro lado, en la etiqueta también deberás fijarte en el peso que soportará el herraje Por ello, la etiqueta del kit te indica este valor Aquí puedes ver que es de 6.3 a 10.6 kilogramos Cada caja contiene todo lo necesario para la instalación del kit Un instructivo detallado para la colocación del herraje Dos mecanismos de elevación con su tapa decorativa la cual elige según el color del mobiliario Dos bisagras que unen la puerta superior al mueble Dos bisagras que unen las puertas entre sí Una bolsita que contiene los clips que sujetan la puerta al sistema de elevación Los tornillos y las tapas decorativas de las bisagras La altura total del mueble que estoy elaborando es de 800 milímetros Y voy a aplicar la fórmula que trae el manual para determinar la altura en la que irán los brazos del sistema de elevación La cual es la altura representada por los 800 milímetros de mi mueble por 0.3 menos 57 El resultado de este valor es h, que en mi caso son 183 milímetros Estos 183 milímetros lo vamos a ubicar desde la parte superior hacia abajo Y allí vamos a trazar una línea perpendicular desde el frente del mueble Utilizando la plantilla DTC vamos a marcar en la medida que indica 37 milímetros y en 229 milímetros Con estos dos puntos haremos un par de perforaciones a unos 5 milímetros de profundidad Utilizando una broca para maderas de 5 milímetros de diámetro Para que puedas visualizar mejor las medidas de instalación Dibuje todo lo importante que deberás tomar en cuenta para la pieza lateral del mueble La profundidad mínima interna del mueble debe ser 280 milímetros Y en cuanto a la colocación de la repisa intermedia Debemos tomar en cuenta que tiene que estar al menos 25 milímetros por dentro del gabinete Para que el brazo del sistema de elevación tenga su espacio al estar cerrada la puerta Estas mismas medidas deberás repetirlas en el otro lateral del mueble Tomando en cuenta que una pieza es la derecha y otra a la izquierda Para instalar el mecanismo vamos a hacer coincidir las perforaciones que hicimos en el lateral del gabinete Con dos salientes que están en el herraje que nos permiten montarlo perfectamente alineado para su funcionamiento La sujeción la harás con los 5 tornillos que trae el kit Aquí puedes ver de cerca las dos salientes del herraje que debes hacer coincidir con las perforaciones en el mueble Estos son los tornillos que vamos a colocar en las 5 perforaciones destinadas para ello Empleando la broca Forstner de 35 milímetros de diámetro harás las dos perforaciones necesarias para las bisagras de la puerta superior Yo las hice haciendo centro a 120 milímetros con respecto al borde de la puerta Para la sujeción de las bisagras emplearás los tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada En cuanto a las bisagras que unen las dos puertas es importante que estén alineadas con las bisagras de la puerta superior Deberás hacer una línea en la puerta de arriba desde su borde inferior a 24 milímetros Y en la puerta de abajo medirás 12 milímetros desde el borde superior Teniendo estas medidas bien claras sabrás la altura de los puntos en las que se colocarán los tornillos de las bisagras que unen las dos puertas Estas bisagras tienen sus tornillos para ajustar la posición de las puertas Lo cual es muy útil al finalizar la instalación La instalación de los clips que sujetan la puerta al sistema de elevación deberás colocarlos con estos ganchitos hacia abajo La medida del borde lateral de la puerta hacia adentro es de 12.5 milímetros Más la superposición de la puerta sobre la pared del mueble Por otro lado, la altura donde irán los clips que sujetan la puerta al sistema de elevación estará basada en la siguiente fórmula X es igual a la altura del mueble menos H menos S menos F ¿Qué significa esto? Es el valor de H que calculamos anteriormente Si recuerdas la fórmula es H igual a la altura del lateral del mueble por 0.3 menos 57 El valor de S está en el instructivo El valor de F está expresado en el instructivo con el término GAP Esta gráfica es la que trae el instructivo Y aquí te señalo los valores importantes a tomar en cuenta para la fórmula anterior En cuanto al posicionamiento horizontal Nos indican que los tornillos que sujetan el clip deben ir instalados con respecto a los bordes a 12.5 milímetros Más el valor de SFA Donde SFA es la medida de superposición de la puerta en el panel lateral Sabiendo que nuestro mueble está hecho con MDF melamínico de 18 milímetros de espesor Y la diferencia entre el lateral del mueble y el lateral de la puerta son 2 milímetros SFA es 18 milímetros menos 2 milímetros Que es igual a 16 milímetros Por lo tanto, la distancia lateral que estamos calculando es 12.5 milímetros más 16 milímetros Resultando 28.5 milímetros desde el borde de la puerta Con respecto al posicionamiento vertical La fórmula que nos indica el manual es X es igual a KH menos H menos S menos F ¿Qué representa esto? X es la altura que vamos a calcular KH es la altura de nuestro gabinete que son 800 milímetros H es la altura que calculamos anteriormente para la colocación del brazo de nuestro sistema de elevación En nuestro caso, H es 183 milímetros Para obtener el valor de S, debes buscar en el instructivo Donde te indica el alto del gabinete Y allí te especificará los milímetros correspondientes para darle el valor a S En nuestro caso, S es 461 milímetros F en el manual nos indica que corresponde al valor gap Que es la diferencia vertical entre el borde de las puertas Y el borde superior o inferior de nuestro mueble En nuestro caso, F es 2 milímetros Resumiendo la fórmula X es igual a 800 milímetros Menos 183 milímetros Menos 461 milímetros Menos 2 milímetros Resultando 154 milímetros Es decir, que la distancia vertical Desde el borde inferior de la puerta Hasta el primer tornillo que sujetará el clip Es 154 milímetros Una vez hallado este punto Sujetamos el clip en la perforación inferior Con el tornillo de 6 x 5 octavos de pulgada Luego colocamos el segundo tornillo En la otra perforación del clip Repetiremos las medidas obtenidas En el otro lado de la puerta Para la colocación del otro clip Para colocar la bisagra en la parte superior del mueble Debe estar alineada con la colocación que hiciste en las puertas Traza una línea perpendicular a 122 milímetros del borde Y allí colocarás un tornillo a 20 milímetros Y otro a 52 milímetros para sujetar la bisagra Una vez hecho esto Une la bisagra a su clip de sujeción Luego debes unir los brazos del sistema de elevación A los clips que los sujetan a ambos lados de la puerta En este tornillo ajustamos el balance de la fuerza Con la que sube y se aguanta nuestra puerta Y aquí ajustamos el freno para el cierre de la puerta En este punto solo te quedará colocar las tapas decorativas Que cubren los mecanismos Con este sistema de TC para puertas dobles Obtendrás un movimiento suave al abrir y cerrar el gabinete Al igual que la multiposición en la altura de las puertas Gracias al correcto balance de la fuerza que tiene el mecanismo al subir Espero te sea muy útil la información de este video instructivo Y puedas aplicarla a tus futuros proyectos de mobiliario Te invito a ver la lista de reproducción RGSTTC aquí en mi canal En la descripción de este video tienes el link directo Recuerda dejarme un me gusta Comparte este tutorial y déjame tu comentario Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!